Soy Alfonso Simpson, soy médico, estamos en el BTH y esto es Tips de Rezaca. Estamos José Descanseco y nos va a contar qué es lo que ha hecho ayer. Ayer me he tomado todo, me siento pésil, no sé qué puedes hacer para ayudarme. Tip número 2, Genefis en MatBart. Le hemos medido los signos vitales, la oximetría, las pulsaciones y la presión y ahora vamos a probar los tips a ver qué tal. Esta es mi propuesta para Tips de Rezaca. Lo que vamos a hacer es un cóctel con un poco de gin, limón, miel. La verdad que es muy bueno. Después vamos a ver la explicación, pero con uno de estos ya deberías empezar a sentirte mejor. Espérame que yo no estoy empezando a sentir mejor. Después del Genefis, ¿qué tal? La verdad que bastante mejor, me ha acortado bastante la tribladera, pero lo malo es que me ha dado ganas de seguir tomando. Bueno, eso es normal, porque al haber estado tomando prolongadamente, el cuerpo se acostumbra al alcohol y te produce a la mañana siguiente, o a la tarde, depende de qué hora te levantes, el síndrome de abstinencia alcohólica. Al tú darle alcohol otra vez al cuerpo, se te va a la tendradera, que es parte del síndrome de abstinencia alcohólica. Por eso se dice que hay que cortarlo con un rato después. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!